Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Final Fantasy VII Remake. Laboratorios Nazis. Científicos locos Nazis. Vale, ahí está. No, 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 no. You must be the ones who've been stirring up trouble lately. The eco-terrorists. If so, I can't imagine what business you have with me. The president's upstairs. Go on, shoo. Shut up. Keep walking. No, 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 no. No, 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 no. Pero en ese momento Barret le podría estar disparando, por ejemplo. En vez de ser el tonto. Hostia, no. No, no, no. ¿Catulu? ¿Qué es el puto Catulu? Coño, qué pasada. Me gusta. Coño, qué fuertes son. Bueno, lo primero, vamos a evaluar a todo el mundo. Tienen nombres, a ver. Ninguna debilidad, ninguna debilidad. Resistencia al Electro. Por la puta madre. Bueno. Ninguna debilidad, pero puede que sean débiles a la magia en general, ¿no? O algo así. Vale. No sé qué está pasando, pero... Vamos a ver. Garra izquierda. Supongo que será su punto débil, ¿verdad? Puede que... Por lo que veo, puede que... A ver, esto no va bien. A ver, esto no va bien. A ver, esto no va bien. Le corté la garra. Bueno, no sé si invocar ya, ¿eh? Qué guapo, tío. Tiene como... No sé, para eso no obvié referencia al Oskar. A ver, Tifa. Se supone que Tifa tiene... Lo de la invocación, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, es al revés. Es cuando llegue abajo, ¿no? No, un momento. ¿Por qué Tifa no sale...? ¿Por qué Tifa...? ¿Por qué no sale Leviathan, tío? Lo habrá hecho mal. Vamos con la garra izquierda ahora. Oye, ¿y esta mierda? Quería invocar a Leviathan, pero Tifa no puede invocar a Leviathan. No sé si es que... No se guardó la partida cuando la coloqué, la materia o algo. No se guardó la partida. Joder, más ojos 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 ¡Claude! Sabes, Reno. Creo que podrías estar preparado para R&R. No, estoy bien. ¿Qué vamos a hacer sobre Sector 7? Nos vamos a hacer nada. Estaba pensando. ¿Era todo eso necesario? Si no hubiéramos, alguien más habría cumplido la tarea. Hemos salvado a alguien el descanso de una consciencia culpable. Tal vez eso hará suerte. Sí, no. Vamos a probar otro ataque, entonces. Ellos fueron un sacrificio para equilibrar las escalas. ¿Dónde lo que? Después de todo lo que hemos tomado de la planeta, nos hicimos para dar algo de vuelta. ¿Tú realmente crees eso? ¿No importa? No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Vamos a correr! donde vivía cuando aún era un niño. Mi mamá y yo estuvimos aquí hace años, cuando era una pequeña chica. La habitación se ve exactamente la misma. ¿Estás bien? Quizás debes dormir un poco más. No, no, no. Uf, la estás liando, eh. ¿Estás bien? No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, en verdad, no, no. No, no, no. No, no. No. Algún día, tal vez, encontraré en mí. Pero ahora, no es incluso si me quiera. Incluso si pudieras, esa tierra pertenece a la... quiero decir... a ti y a tu gente. Xenru está detrás porque creen que es rico en Mako. Mako, no tienen derecho a aclarar. Pero ellos intentan tomarla en cualquier lugar, ¿no? ¿No? Los malos malos nunca se han empezado. Bien, nuevo plan. Lleguen Aerith y salen de aquí. Me, voy a ir a la cabeza de Xenra. Barret, espera. No puedes hacerlo. Oh, genial. Estos malos de nuevo. Probablemente un experimento de un experimento de la ciencia de Xenra Escribete Tal vez que lo describí como arbitrarios de suerte Están detenidos a los que intentan alterar el curso de Destinía Y asegurándolos que no lo hacen Como capital D, Destinía? El flujo de la gran ruta que es el planeta Desde la incepción a la desesperación ¿Y estás diciendo que ese flujo es de alguna manera... Fixado? Sí, porque es la voluntad del planeta Así que si nos destinamos a un futuro malo Están tratando de mantenernos en ese curso? Ahora, esperes un minuto ¿Cómo se puede saber de todo eso? Descubrando esa ciencia criptica Que puede todo ser maldita Te digo, ¿verdad de Shinra o un cabello? No soy un cabello de protecto Cuando Aerith respondió a mí I found this knowledge of the whispers Listen to me Please Eric The Shinra Electric Power Company Isn't the real enemy It started with them, sure But I promise you There's a much bigger threat I just want to do everything In my power to help All of you And the planet Eric, what are you not telling us? I'm lost in a maze And every step is taking me further From the path Every time the whispers touch me I lose something A part of myself All of them The yellow flowers It's okay We'll find a way out together Okay In this game They seem like they're super friends And they pass the cloud a lot They started talking But they're not in that It's okay The thing is going to be serious I want to show you I want to show you Ah ha There you are What are you doing man? Hey guys Long time no see Where's? You're here? You shouldn't be up and moving I'm feeling much better Thanks to Elmira's cooking Ah, but that's not what I wanted to talk to you about Listen, any moment now What was that? An explosion? HG is running the show this time They're raising hell to try and flush out the president This complicates matters That explosion just now Put the whole building on high alert So now we're trapped in here? No need to panic, little lady See? You can still move freely within Hojo's laboratory Find a way to the roof An avalanche chopper will come to extract you HQ's bailing us out? I doubt it Not after all the shit we've pulled I asked them really nicely Like super duper nicely Thanks, Wedge Just get to the roof, okay? I didn't ask him to do any of that Yeah, well I'm glad he did I'm gonna steal to him out for it later We're still in the edificio Sin ra, right? Yeah, we're still in the edificio Anyway, we've got to get to the roof, right? Then we can use the same elevator that Hojo did In the video of the resumen The... Well, no me acuerdo el nombre Pero el youtuber que hizo el resumen Hostia, se me acaba de ir el nombre completamente Bueno, en fin Le dice, ojo El científico, ojo Entiendo que lo hace de broma Pero en japonés se pronuncian Las H's suenan como Ha, ho Y las J's se pronuncian como Y Entonces se pronuncia Hoyo En Honda se pronuncia Honda Fujifilm se pronuncia Fujifilm Pues Tío, el nombre del youtuber se me fue Y lo veo, ¿sabes? Y estoy suscrito y lo sigo Y les hablé de él en el video anterior Y se me acaba de ir la bola El que dice Se van a armar los guamazos Jill mamacita ballant Que se disfraza del señor con bigote ¿Y esto? Vale, es uno de esos experimentos Pero Bueno Si son los de siempre Ahora somos 6 en el equipo Puede que me enseñen una nueva O sea, que me digan en algún momento Que puedo cambiar de personaje Y meter en la party A Eris A Red O a Wedge No lo sé No sé si con Wedge podremos jugar Pero con Red seguro que sí Era un personaje jugable En el juego original ¿Por qué dejan a un perro Asegurarse? Pobre perro La patita o qué? ¿Qué? Shit What the hell Una cama O sea, tiene forma de cama Los bancos Hola tifa, ¿se puede saber qué mierda estás haciendo? Qué raro esto, tío ¿Estoy dando vueltas como un tonto? Parece que sí, tío ¿Qué coño hago? Nunca he usado los remedios No sé ¿Cuánto curan? Bueno, me imagino que... Ah, no sé si curan A lo mejor no curan Lo que hacen es... Tifa No curan y lo que hacen es... Coño, soy bastante tonto Me parece a mí, ¿o qué? Los remedios es la que te curan Los estados alterados Bueno, según dice ahí Sí, es en esta planta Vale, aquí está Red Vale Y aquí es donde Cloud se desmayó Recordando sus mierdas Vamos a ir Una pluma negra Me da un poco de rabia Que el juego no acabe con este juego Y que tenga que esperar Para otras dos entregas más Bueno, ahí dentro Uh, miren quién está ahí Ya no va La madre La madre Badi En marcha Nosotros I'm gonna recovery Our world Y que nos deux Vamos Para otras poe Me da una befa No Me da una befa Evve O ¿Cuál O O O O O O medieval ¿Ellos también lo pueden ver? Dime, ¿es realmente tú? ¿Ellos también lo pueden ver? No te confundirme. No te confundirme. ¡Ellos también! ¡Ellos también! ¡Ellos también! ¡Ellos también! ¡Ellos también! Muy, muy bien. Y así es la hipótesis proveedora correcta. I can only hope you will continue not to disappoint. Abandono el grupo aéreo y hit IFA, joder. Test Subject Pods? Guess I can use these. Test Subject Pods Best do it right. Not bad. Test Subject Pods Need a hand? No puedo cambiar su equipamiento, hubo otras configuraciones, pero lucha junto a mi. Es como una especie de NPC, no puedo cambiar, no puedo elegir lo que va a hacer el. Joder, solo es como de apoyo, saben? Parece ser que ni se molestaron en darle un... ¿Estás bien? Sí, ¿dónde están los otros? No, nada cerca. Vamos. Vamos. No, por aquí vine, tío. ¿Está todo roto? ¿Está todo roto? No, nada cerca. No, nada cerca. Si nos descaramos esa puesta, podemos llegar al otro lado. Hmm. Que raro, como se puso, como si fuera una persona. Aquí hay un sobadero. El juego se está poniendo muy interesante otra vez. Tuvo una época yunga. Pero... De relleno. Que yo creo que todos más o menos nos molestó un poco. Más o menos, pero... Como que... No sé. Se le vio un poco el plumero ahí. Como que no estaba tan guapo. Y me había decepcionado. Pero se está poniendo nuevamente muy interesante. Es que... Es que es difícil no hacer interesante este juego. Con la buena historia que tiene, ¿saben? A ver, los osceladores. Tienen debilidad al aero. Me parece que el aero lo tenía... No te diga pena que Red no sea un personaje jugable, tío. No sé si para el próximo fue en el caso de si lo meteran como un personaje jugable. Y a Kite Sith. Kite Sith no va a salir más en todo el juego. Solo salió ahí como un pequeño guiño y ya está. ¿Será un personaje jugable? ¿Estará encima del gato aquel grande? Bueno, el monstruo gordo aquel. ¿Qué? 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 Son débiles al hielo. Me lo imaginaba, me imaginaba que íbamos a tener Cruiser contra este juego, y me imagino también que será débil al Electro, al Electro y al Erdogan. Unidad más. Me gusta el nombre. ¡Buzz off! No holding back. ¡Calling lightning! ¡Fly! 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 ¡Sí, estoy bien bien. Si querés que lo dices. Creo que nos quedamos. ¿Qué planos? Prueba, encontramos a Tifa y a Erit. Luego llegamos a la superficie. Debería haber un escalador de algún lugar. No esperamos de nada. Pero simplemente podemos ponerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que por aquí me puedo colar. Pero por ahí vine. Por eso están las huellas, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Si puedo. Me dejan. Gracias, Rep13. Eres un genio. Capitán obvio. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima.